...con mi perra, con nuestra perra hoy. Mirá lo que es Bricia, que la adoptamos del lugar de patitas a salvo que me muere. ¡Señores, buenos días! ¡Los, yo para el señor Hernán Piqué! Volvió el nuevo teléfono. Y esta Bricia es Bricia. Mirá, mirá lo que es esto, no puede ser más linda. No puede ser más linda. Tiene algunas cositas, pero bueno. Ahí está, ahí está Bricia que la estamos cuidando y la hemos adoptado. Así que estamos muy felices en casa de tener un perro adoptado. Así que lo posible siempre adopten perritos que está bueno. Hay muchos perritos con muchas necesidades. He comprado muchos perros en mi vida, pero a mí me encanta en el día de hoy adoptar. Me encanta adoptar todos estos perritos que tanto lo necesitan. Y que te dan un enorme amor y una enorme felicidad. Así que gracias realmente por podernos dar la posibilidad de tener a Bricia en casa. Estamos felices, todos estamos felices con Bricia en casa. Ya desde que la vimos, que vino ya la otra vez y se paró ahí, dijimos, ella es para nosotros. Así que ahí estamos adoptándola, ahí cuidándola todo el tiempo. ¡Señoras y señores!